hola buenas tardes hola buenas tardes amigasos aquí firmandoles un video a las trabajadoras aquí que ya están haciendo la tamaliz aquí de una vez zarpada ahorita en la noche claro que sí a ver unos saludos por ahí esta muchachona que mande unos saludos allá por la familia martínez a dónde se encuentran ellos a ver tú muchacho nada guapa a ver dime por ahí unas palabritas aquí un saludo para quién de parte de la dinastía martínez está creciendo muy grande la familia allá a ver dónde anda por aquí la muchachona aquí la dónde 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 lo no la veo no la veo no la veo a ver que aquí la muchachona ya quiere abrir las regalas que barro y dónde 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 sale pues camaradas gracias gracias muchas gracias por haber permitido esta entrevista aquí a la dinastía martínez de qué son los tamales todos frijolito negro acostumbrados allá en oaxaca oaxaca ahora le puede saludar dos y esto ya se va a terminar porque de lo bueno que de lo bueno que es todo es barro ahora le puede saludar dos